La primera causa de muerte en Colombia es la violencia, así lo indica Medicina Legal, quienes revelaron cifras de los diferentes fenómenos de violencia en el país. En primer lugar, cuando en el mundo la primera causa de muerte son las enfermedades cardiovasculares, en Colombia la primera causa de muerte de los ciudadanos son muertes violentas. Hemos señalado que los homicidios continúan en descenso y tenemos las cifras más bajas en los últimos 15 años, pero sin embargo los accidentes de tránsito, las muertes en accidentes de tránsito continúan aumentando. De igual manera estamos señalando que las muertes relacionadas con suicidios, los suicidios en Colombia están en aumento. Son los periodos de ocio, los meses de ocio, los finales de año, los periodos de vacaciones en donde más se presenta.